Un refrán popular dice, quien ahorra 5 céntimos cuando puede, tiene un euro cuando quiere. El ahorro es la pieza clave de tu bienestar financiero. Si ahorras, podrás reducir tus deudas, acumular dinero para una adquisición importante, crear un fondo de emergencia para afrontar gastos imprevistos, aprovechar oportunidades de compra y de inversión y lograr tus objetivos. Sin ahorro, nada de esto es posible. Pero hay otro refrán que dice, uno a ganar, cinco a gastar. Milagrito será ahorrar. Cuando los ingresos son limitados y los gastos incontables, ahorrar todos los meses puede convertirse en una misión imposible. Ahorrar es cambiar presente por futuro. Elegir entre gastar ahora y ahorrar para poder consumir en el futuro es una decisión financiera difícil que tomamos casi todos los días. Con este curso aprenderás a convertir el ahorro sistemático y planificado en parte de tu vida, sea cual sea tu nivel de ingresos. Conocerás cuáles son los principales razones para ahorrar y qué hacer para conseguirlo. Apreciarás la diferencia entre consumir, ahorrar e invertir y la importancia de hacer crecer tu dinero. Conocerás los rasgos básicos de los principales productos de ahorro e inversión para poder compararlos en función de su riesgo, de su liquidez y rentabilidad. Así podrás analizar las diferentes opciones para colocar tus ahorros en cada etapa de la vida. El mundo de la inversión no solo está reservado para las grandes fortunas. Dar el paso desde los depósitos bancarios a productos con mayor rentabilidad potencial puede ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros. Pero las malas decisiones de inversión pueden salir muy costosas. Hace falta mantener una actitud responsable y seguir ciertas recomendaciones. Por eso, también veremos formas de gestionar el riesgo de nuestras inversiones y evitar ser víctimas de los llamados chiringuitos financieros. Soy Isabel Oliver, analista del Área de Educación Financiera de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y miembro del Plan de Educación Financiera. Te acompañaré en este curso que tratará sobre el ahorro y la inversión y para cuya realización se estima que necesitas tres horas de tu tiempo. Si te animas a compartir y superar esta nano experiencia de aprendizaje abierto en colaboración con todos nosotros, al final conseguirás una insignia digital que reconoce el objetivo de aprendizaje alcanzado, así como la contribución de este curso a la mejora de tu competencia digital de acuerdo con el marco común de competencia digital docente. Aprovecharemos las redes sociales para ampliar nuestro aprendizaje. Ahorro porque yo lo merezco te va a retar a cambiar la actitud para fomentar buenos hábitos. Dejarás de ver el ahorro como un sacrificio y comprenderás que es una recompensa que te permitirá vivir tu vida con más libertad e independencia. Te esperamos en el entorno digital de aprendizaje del Inter.